En este día de hoy, viernes, y el día de mañana, van a visitar a los distintos cementerios del municipio de Sucre a todos sus familiares difuntos. Sabemos que nuestro municipio de Sucre tiene ocho cementerios. Dicho ocho cementerios, está el Cementerio General, que es el más antiguo de la ciudad. Luego, estamos aquí desde el Cementerio General de Cumaná. Y después de este cementerio, viene el Cementerio Parque Cementerio, que es el más grande después de este. Está el Cementerio de Caigüire, el Cementerio del Peñón, Cementerio San Juan 1, San Juan 2, Cementerio de Barbacoa, y el Cementerio de Santa Fe, que son todos los cementerios que comprenden el municipio de Sucre. Nosotros hemos activado un plan de mantenimiento, limpieza y seguridad, con motivo de las fechas que estamos efectuando el día de hoy y el día de mañana. Hemos aplicado un plan con todos los organismos municipales y regionales competentes para darle una positiva respuesta a todo el colectivo del municipio de Sucre. Y por el cual hemos coordinado con distintas instituciones del municipio, del estado, como por ejemplo en el caso de la limpieza, hemos tenido el apoyo del Instituto IANSA, de Ornato Municipal, Ingeniería Municipal, la Alcaldía del municipio de Sucre. En el plan de seguridad hemos coordinado con la policía municipal, la policía del estado, la Guardia Nacional y así sucesivamente con otros organismos también que nos han prestado el apoyo para nosotros poder cumplir con el cronograma de trabajo que hemos planificado y hemos estado ejecutando hasta el día de mañana. Por eso esperemos que todos nuestros visitantes se sientan lo más placentero posible cuando vayan a efectuar las visitas, van a tener una seguridad adecuada, van a tener un buen servicio. Lo que les pedimos es colaboración para que todo salga en sana paz y que no se vaya a presentar ningún tipo de eventualidad en esta fecha.